Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Vídeo en el que si amigos, vamos a hacer el análisis de lo que viene siendo pues el vídeo, la animación en este caso la cinemática de Riot Games Y los Wars, en este caso como ya sabéis es la canción de Heavy in the Crow de Linkin Park Y es que en esta ocasión vamos a hacer pues un análisis con todos los detallitos que se que a muchos os gustan y demás De hecho me voy a ir apoyando aquí porque tengo aquí algunas anotaciones y demás Y de hecho pues hay que darle gracias a Renato que ha sido una persona que me voy a basar mucho en él Aunque creo que tiene algunos fallitos que vamos a corregir en este vídeo De hecho obviamente también vamos a ponerlo sin música porque si no lo detecta el copyright Y los que habéis estado en el directo pues habéis podido presenciarlo bien De hecho vamos a empezar primero analizando este tapiz en el que podemos ver cual fue el camino al mundial En este caso por parte de T1 Es un vídeo muy basado en T1 obviamente porque han sido los campeones en este caso de los Wars del año 2023 Y en esta ocasión pues podemos ver ciertas cositas como por ejemplo aquí podemos ver lo que sería la representación de Owner En este caso con Harban, aquí podríamos también tener como una representación de Viego o Atrox Es decir tenemos aquí de hecho varios personajes representados y si no me equivoco creo que no me dejo a ninguno De hecho están aquí como escalando la montaña si nos fijamos para llegar aquí a la corona Pero realmente lo casi casi lo más importante que podríamos llegar a tener es esto Un momento clave en el que podemos ver aquí en este caso la bandera De lo que podría ser en este caso pues los soldados no en este caso los jugadores de T1 Con luchando contra el NG Que recordemos son de cuartos de final lo tengo aquí apuntado si no me equivoco Efectivamente en lo que podríamos ser de hecho aquí podemos ver lo que vendría siendo el arma en este caso de Aphelios de NG Y aquí podríamos ver la REL en este caso de Owner el jungla de T1 que como ya sabéis fue pues una pieza esencial y brutal Para poder ganar esos cuartos de final recordemos que REL el año pasado gente si se jugaba de jungla ¿Vale? Y tuvo mucha presencia y demás De hecho aquí también nos podemos llevar que esto es muy mítico Hasta el punto de que para mí fue No sé vosotros lo que opinaréis pero para mí fue la jugada de los mundiales En el que podemos ver en este caso aquí a Azir En este caso mediante Faker Lo podemos poner aquí un poquito mejor que lo podamos ver Otra vez me lo he vuelto a pasar Pero básicamente Azir en este caso con Faker En el que pudo reventar al Varus Esa increíble jugada ese Insect que de verdad De hecho aquí lo vemos como está Un poco pues fastidiadete en este caso de RULer Y básicamente pues iba con Varus de JDG De acuerdo que era uno de los de hecho de los equipos favoritos para esos mundiales Pues bien acabaron siendo derrotados en este caso por T1 en semifinales Si no me falla mucho la memoria De hecho nos iríamos aquí ahora Que esto ya es un poquito más de la final Y es que tendríamos la final contra Weibo Esa jugada en la que aparecía Zeus En este caso está representado con Atrox En el que creo que le gankeaban en este caso Era Wubei con Velvet En este caso Xiaohu con Azir Y Deshai con Kenen De acuerdo que aquí los tendríamos De hecho aquí estaría el Deshai con el Kenen Aquí tendríamos lo que vendría siendo en este caso la Velvet Y aquí podríamos tener la representación en este caso de Azir Y aquí vendríamos pues en este caso Bueno también aquí vemos el iconito del Weibo De Weibo Gaming Y aquí el Atrox de Zeus pues obviamente mucho más detalloso Y con esos toques dorados Que victoriosos y todo lo grande De verdad, de verdad increíble Aquí ya pues poco creo que hay que comentar Aquí aparece pues levantando en este caso El trofeo de ganadores de los mundiales Aquí no hay mucho más Y aquí llegamos ya a momentos clave Aquí de hecho se ve en la vidriera Si os fijáis el iconito de los mundiales Que la verdad es que está muy guapo Y aquí vemos el castillo Donde está llegando y como por así decirlo El tributo, ¿no? Aquí vemos como que han sido los dominantes Y los que realmente han conquistado Recordemos que esta cinemática Se basa mucho en batallas Por así decirlo De la edad medieval Aquí tendríamos como que han conquistado el castillo De hecho están haciendo tributo Aquí podemos ver en este caso Pues al grupo de Ninking Park Algo que ellos pedían Que era básicamente aparecer Como pasó en este caso Con Imagine Dragons en Arcane De hecho empezamos con más En este caso Con más cositas Que podemos ver aquí Aquí tenemos a Bilibili En este caso Representados con Con Beam Que en este caso Elige a Jax ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver Muchísimo mejor Que van a intentar conquistar Ese castillo Que ahora mismo Ostenta en este caso Tijuana Como ganadores del mundial De hecho aquí podemos ver Como tienen también las banderitas en rojo Aquí podemos ver En este caso El arma de Jax Reworqueada Eso sí Con lo cual Bastante bonito el detalle Aquí podemos ver a Faker Que bueno Poca duda tiene Aquí tenemos aquí Esta historia es muy bonita Es bastante bonita Porque aquí tendremos Tenemos a Masu ¿De acuerdo? En este caso Jugador de FlyQuest Que precisamente Es muy bonito Porque siempre va con un collar Que siempre como que Besan los partidos Y demás Y que le da suerte Y en esta ocasión Riot Games ha querido tener el detalle Y si nos fijamos Le da esa prioridad Y vemos como besa Ese collar ¿No? Representando aquí En este caso A la región de NA Y la verdad es que este tipo de cosas Pues oye Está muy guapo Porque aparte de que metes Un jugador joven Que parece que lo está haciendo Muy bien y demás Pues obvio También lo metes con Con ese símbolo ¿No? Que para él realmente Es ese collar Eso está muy pero que muy guapo Aquí de hecho Podemos ver aquí En este caso A FlyQuest Y de hecho También vemos como acaba llegando Aquí que esta historia Es muy 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 curiosa En este caso De Red Canis Que lo vamos a ver Aquí a continuación Vemos como Fijaos como Empiezan como a mirarse Como mira Bing En este caso De Billy Billy Gaming Como están llegando Más rivales Y de hecho Aquí podemos ver Como también En este caso De Red Canis Que tiene una historia muy guapa Yo no la conocía Y de hecho Os la voy a leer Porque básicamente Tenemos aquí Vamos a ponerlo por aquí Tenemos que En este caso Dice que Red Canis Brands Dice que estuvo Por última vez En el mundial Con Load Dice en 2022 Dice como Zeri Que de hecho Si nos fijamos aquí Pues tiene el arma ¿No? De Zeri El puño eléctrico Dice buena elección De campeón Ya que fueron Sus dos últimos Favoritos Más jugados En los últimos años O sea Que su campeón Dentro de sus dos campeones Favoritos Que ha jugado En estos últimos tres años Dice Por lo general El desafío Con bloquear jugadores Es que tienen que hacerlo Bastante temprano Claro Esta cinemática De hecho Ya lo hemos comentado En el directo Que por culpa En este caso Del copyright Pues ya sabéis Que me lo ha tirado Youtube Básicamente Esta cinemática Se hizo al principio Del año Y yo lo dije Y quiero que vosotros En los comentarios Me digáis ¿Qué hubiera pasado Una cinemática Tan centrada en T1 Si T1 No hubiese llegado A los mundiales A ver Para mi Pensándolo un poco Y realmente En el punto de vista Seguiría teniendo mucho sentido Porque al final No dejan de ser Los vigentes campeones Pero si que es cierto Que hubiese sido como En plan de Ya cien por cien Vas a ser derrotado O sea Creo que hubiera perdido Un poquito la magia Así que han tenido suerte Porque ya sabéis Que han estado Bastante complicadas A la hora de llegar Pero bueno Como digo Esto tuvieron que decantarse Por este equipo Y por este jugador Y por esta historia Por el hecho de que Era muy temprano Que pensaban que iban a llegar Y luego pues básicamente Que dicen que es un poco riesgoso Dice luego Load Paying Hubieran sido apuestas más seguras En mi humilde opinión Dice pero tal vez Solo querían representar En este caso Pues a un jugador De la región Más joven De hecho aquí vemos Como también aparece ya Aquí un poquito Lo vamos a retrasar Como aparece Caps En este caso En la representación Y de hecho aquí hay Una historia bastante curiosa Chicos Porque quiero que me digáis Vosotros copináis Porque de hecho Aquí lo podemos tener Aquí aparece Caps En este caso Con el traje de Leblanc Pero ahora vais a ver Una cosa muy curiosa Porque de hecho Aquí ya vamos a ver Como todos empiezan A ir saltando Aquí volvemos a tener Otra vez Cómo van llegando Esos tributos En este caso Aquí que fijaos De hecho se ven las armas En este caso Del bastón La corona Cómo se van mirando Unos a otros Y cómo vamos viendo Cómo van llegando El resto de jugadores Aquí vemos la ultimate En este caso de Ceri Con la velocidad de movimiento Cómo va apuntando También vemos Cómo llega el Varus En definitiva Cómo van apareciendo todos Pues bien Aquí de hecho Tenemos que ver Chicos Importante Porque el hecho de Caps Va con Leblanc Pero ahora vamos a ver Una cosa muy curiosa Pero de hecho Primero vamos a ver aquí Lo que tenemos Que básicamente Está generando un poquito De controversias De hecho lo tengo aquí Como digo Apuntadito Porque básicamente Lo que podríamos Llegar a ver Es que Vemos la figura Encapuchada Que parece ser Akali Y que ahora vamos a salir Un poquito de dudas Y es que básicamente Se podría tratar De Chobi No está del todo confirmado Seguramente que sí De hecho Intentaré verlo Y a lo mejor En los comentarios Lo puedo Por las etiquetas A lo mejor del vídeo Y básicamente Porque dice Que no es una combinación De campeón jugador Muy reconocible Pero tampoco se cree Que sea seca De acuerdo Aquí vemos una batalla Muy guapa Entre Akali Y Varus Aquí de hecho Vemos Bueno Vamos a volver a ver Aquí Y la corona Pero habéis visto Mirad esto chicos Esto es súper curioso Fijaos Vemos a Caps Con la ultimate Bueno en este caso Tirando las cadenas De Sylas Y esto podría ser Una cuestión Que creo que nadie La ha tocado Y es que realmente Podría ser El campeón Sylas Pero con la ultimate De Leblanc O sea Porque no tiene Ningún tipo de sentido Que de hecho Se ven muy pocos detalles Y podría ser Esa cuestión Porque de hecho Lo vemos golpeando Como fijaos Aquí como se percata Ounel Como diciendo Buah Están atacando Mi castillo De acuerdo Aquí seguimos viendo Un poquito Lo que viene siendo La pelea Y de hecho Aquí es donde En esta pose Podemos determinar Que es Akali De acuerdo La campeona En este caso Pues que sería La que aparecería Representada En esta ocasión Que sería por Chobi De acuerdo Aquí lo vemos Y ahí de nuevo Se vuelve a ver otra vez En este caso Caps con Leblanc O sea No tiene mucho sentido Quiero que me digáis Vosotros que opináis Aquí lo vemos Como vuelve a entrar En este caso En el castillo Con esa ropa Más representativa En este caso De Leblanc Y Jax Y aquí ya podemos ver Otra vez de nueva serie Y en este caso Podemos ver aquí Ya a los miembros En este caso De T1 Con sus campeones Podemos ver a Keria Zeus Ouner Y Gumayusi En este caso Gumayusi Con las plumas En este caso De Shaya Aquí tendríamos A Zeus Con el Atrox Aquí tendríamos A Keria Con el gancho De Nautilus Y por último A Ouner Con la espada De Viego De acuerdo Un Viego Que ya sabéis también Que está teniendo Mucha presencia Volvemos a tener otra vez Aparición de Ninkinparo En este caso Aquí vemos a Faker Con la corona Y con cara Un poco de pocos amigos Y aquí vemos Como esa provocación De Ving En este caso Con Jax Vamos a ver aquí Ahora batallas De hecho Habéis visto ahí Que aparece también El resplandor En este caso En el momento En el que chocan Las armas Y podemos ver Como esa Perdón chicos Que es que Se me ha salido Y para que el vídeo No se corte mucho Aquí podemos ver La batalla En este caso Jax Contra Contra Atrox Volvemos otra vez A lo mismo Con Fijaos En este caso A Gumayusi Lanzando las Las púas de Shaya Un flechazo De Varus O sea Parado O sea Increíble Este momento Es surreal O sea El ancla de Nautilus Parando la Q De Varus Es impresionante Lo que pasa En estas dinemáticas De hecho Fijaos como se pone Por delante De Gumayusi O sea Estilo support 100% Ahí lo vemos Con cara Akeria De pocos amigos Aquí vemos a Lebran Lanzando la Q No se si lo habéis fijado Pero lanzando la Q O sea Curioso Fijaos porque Aquí tira la Q De Lebran Pero ahora veremos Aquí más peleas Más peleas Vuelta un poco Que si Ceri Contra Viego O sea Y mirad Lo estáis viendo Chicos Lo estáis viendo Aquí Esto es lo que a mi Me deja broken Mirad las cadenas De Shilas Y lo vemos Lo habéis visto Como Caps Con la Leblan Lanza de nuevo Las cadenas Y aquí lo engancha Al owner Y lo manda Contra la pared O sea No tiene ningún sentido Bueno El sentido es que a lo mejor Le han querido dar Esos dos campeones Porque bueno Por darle un poco más De chicha Quizá En este caso A la cinemática Aquí también podemos ver También importante Como owner Cambia ese arma Aquí como vemos Como cambia ese arma Y se transforma En este caso En Lishin O sea Aquí lo vemos ya Full Lishin A tope de power Lo cual está muy guapo Todo este momento batalla Ahí se ha visto en gris Y aquí lo vemos otra vez Con Leblan O sea Este tío cambia de campeones Como le da la gana Aquí vemos a Umayushi Y como le vuelve a atacar En este caso A Caps Y con las plumas De Shaya Volvemos a mí Aquí fijaos En este caso También otra vez Keria en este caso Con el gancho de Nautilus También lo atrapa A su compañero Para rescatarlo Y podemos ver Aquí como están Un poco preocupados ¿No? En este caso Owner Y aquí se ven todos Un poco Como sobrepasados Como que nos están atacando Y esta escena Para mí Sin duda Es la mejor Como todo el mundo Se gira Incluso sus compañeros Esperando la apertura Y la llegada Del rey Un rey Llamado Faker Que puede gustar más O puede gustar menos Pero es la imagen Viva Del LOL Que tenemos Y además Va con ese Cetro especial De un campeón Muy especial Llamado Azir Y aquí Lo vemos Como aparece Azir Y esto es muy bonito Chicos Esto es precioso Lo que vamos a ver Aquí a ver si podemos Captar el momento exacto Sin que esto Pete A ver si podemos Hacerlo rapidito Porque creo que Es brutal De hecho ¡Oh! Lo teníamos Aquí lo tenemos Y es que chicos Aquí aparece Aparece muy 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 rápido Pero os voy a leer Precisamente Las letras Que aparecen En este caso Porque hay Un mensaje Y es que hay Un texto Que se escribe aquí Que aparece muy rápido Que dice En este caso En coreano Todos los caminos Llegan Llevan A mí O sea Como de que yo soy el rey Yo soy en este caso También hablando un poco Por Azir El emperador Y realmente Todos los caminos Llegan a mí De hecho Aparecer ahí Lo habéis visto En las letras Súper rápido Es ese mensaje Que quieren transmitirnos En este caso Que está guapísimo Aquí aparece Muy rapidito Como habéis podido Llegar a ver Las letras O sea Me parece una locura Y aquí ya pues El momento Como yo digo Siempre Momento pingano En el que todo el mundo Ya está viendo Como está bajando el rey Como se van a preparar Todos Para esa batalla Ya final En la que todo el mundo Quiere ese trono Todo el mundo Quiere ese castillo Y todo el mundo Lo que quiere es conquistar En este caso Ser el rey del mundo Conquistar esos mundiales Con esos intercambios Pues guapísimos Que están combinados La música La cinemática Y absolutamente todo Aquí pues De forma Espectacular Ya os digo Aquí vemos por último La corona Que al fin y al cabo Es lo principal Y lo que todo el mundo Pues quiere llegar A conseguir ¿No? Y luego ya por último Chicos También comentar En este caso Que tenemos esta parte Que a mi personalmente Me ha parecido Magníficamente open Y es que podemos ver Literalmente Como está El castillo de los mundiales Lo que todo el mundo Quiere conquistar Y aquí podemos ver Todas las ligas regionales Que participan En los world Vemos la LEC Vemos la LPL Vemos la 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 coreana Vemos la LCS Vemos la LLA Que luego mucha gente dice No es que la TAM Está olvidada No aquí está De hecho Bastante presente Porque aquí Engloba a muchos En este caso Jugadores Fans Etcétera Etcétera Y con esto chicos Pues termina Esta increíble cinemática Con esa conquista De lo que todo el mundo Como digo Ansía tener Que no deja de ser Ese trono De campeón Del mundial Espero que os haya gustado Este análisis Si se me ha olvidado Algún detalle No olvidéis ponerlo En los comentarios Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 ¡Gracias!